¿Qué es el Tecnológico de Monterrey? ¿Qué es el Tecnológico de Monterrey? Y precisamente por eso tomo esta palabra e invito a todas las colonias que están aledañas al Tecnológico a que se sumen, a que se integren a este esfuerzo, a que con nosotros se diviertan. Todos nosotros vamos a estar rodando ahí, no de gordito, sino con la bicicleta, y lo que queremos es que se sumen, que la comunidad tome parte de esto, porque este es un evento para la comunidad. El pueblo bicicletero organizamos rodadas similares, pedaleadas, nosotros las llamamos, todos los domingos del año, salimos del colegio civil a las 6 de la tarde. Y esta rodada en particular nos interesó sumarnos a esta intención del Tecnológico de Monterrey, de comenzar a ver a la bicicleta no solamente como un medio recreativo o deportivo, sino también como un medio de transporte, como un vehículo que nos puede llevar a otro tipo de entendimiento de ciudad, y por eso es una de las razones por las que nos sumamos a esta rodada TEC. Y participamos, obviamente, en particular, en el diseño de la ruta y en la seguridad de dicha rodada, junto con nuestros compañeros ciclistas de Borregos Tim. El colectivo pueblo bicicletero lleva más o menos 3 años promoviendo el uso de la bicicleta como un medio de transporte sustentable, ecológico, a eso me refiero, saludable, económico, y que genera de más igualdad dentro de la población. Llevamos 3 años promoviendo lo hemos hecho diferentes gestiones, y particularmente este año seguimos con una campaña que es a nivel nacional, que es parte de la Red Nacional de Ciclismo Urbano, que demanda a los congresos locales y federal destinar el 5% del presupuesto para el transporte, destinado únicamente para la bicicleta. Es una campaña a nivel nacional de la Red Nacional de Ciclismo Urbano junto con el ITDP, y a su vez tenemos otra campaña que se llama Asla de Todos, estas dos campañas las pueden buscar en internet, y es una campaña que busca generar unas normas oficiales mexicanas que protejan la salud de todas las personas que vivimos en las ciudades. Ahorita la ciudad de Monterrey simplemente más del 50% de los días al año tenemos un nivel de contaminación por arriba de las normas oficiales, en materia de partículas suspendidas menores a 10 miclas y menores a 5 miclas, que son de las que más daño hacen a la salud humana. Entonces necesitamos coordinarnos entre instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada y también gobierno, en buscar realmente mejorar la salud en diferentes medios. Uno es el transporte y por eso también es aquello. Estamos muy contentos de participar con estas instituciones. Buen día. Primero que nada el Club de Ciclismo está integrado por estudiantes, exatecs, personas externas, que son entusiastas del ciclismo en todas sus formas y en todos sus niveles. Ciclismo urbano, montaña, ruta. Y en todos sus niveles me refiero a quienes utilizan su bici como transporte, quienes utilizan su bici como un deporte, como competencia. Todos esos niveles maneja el Club de Ciclismo. Y lo importante de la participación del Club de Ciclismo aquí es como un nexo entre todos esos grupos, instituciones o actividades que hay fuera del tecnológico, integrarnos, integrarnos a todas ellas, a todas esas actividades. Y sobre todo hacer un nexo con todos estos alumnos que tienen bicicleta y buscan esos espacios. Buscan aprovechar estos espacios que se crean para divertirse, para hacer deporte, para hacer presencia, ¿no? Y buscar que se fomente el ciclismo urbano, que realmente se adecúe a los espacios para los peatones, para los ciclistas. En particular el Club de Ciclismo va a trabajar en el área de staff técnico, digamos, para manejar el contingente, para dar tips en el área mecánica, en todo lo que sea necesario para llevar a cabo esta actividad. Y con todo esto surge también, o digamos, crece con la comunidad técnico. El diseño de la ruta, qué colonias vamos a visitar, pues son colonias donde hay alumnos que vienen a la escuela. Surge, por ejemplo, de iniciativas de Ecovice, que ellos quieren poner estacionamientos de calidad, quieren poner estaciones de reparación, quieren realmente hacer presencia en toda esta comunidad ciclista. Sí, buenos días. Vengo de Ecovice para darle soporte a la rodada del día domingo. Nosotros vamos a aportar algunas bicicletas, son 100, para hacer la rodada más divertida. Vamos a dar soporte técnico, en cualquier raya vamos a estar ahí para darle soporte. Un ajuste básico, si le desea ir a punchar, si le da un freno. En eso estamos nosotros apoyando a esta rodada. En sí. Porque sabemos que también a través de esta convivencia es como se puede fortalecer el tejido social. Agradecemos también el apoyo y el impulso y la entusiasmo de estos grupos que impulsan. Como son los chicos. Es un tema importante. Pero también sabemos que sea el comienzo de lo que se espera que sea la evolución de Monterrey hacia una movilidad social. Bueno, pueden consultar la información de la rodada en una página de internet que es www.rodadatec.mx Pueden también a través de las páginas tanto del ITES como del Pueblo Bicicletero pueden encontrar ahí más información. En Facebook del Pueblo Bicicletero ahí ya tenemos un evento que pueden ir viendo la información. En Twitter también pueden estar siguiendo la información sobre la rodada. A través de las redes de Pueblo Bicicletero también. Arroba Somos Visibles y en Facebook Pueblo Bicicletero. Chiquismo Borregos también. Chiquismo Borregos también. La página, Jorge. Chiquismo Borregos. Chiquismo Borregos. Chiquismo Borregos.mx ¿Cuál es el grupo total para la gente? ¿Cuántos? 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 Obviamente quisiéramos que viniera muchísima gente. Lo estamos ahorita, esperamos una participación de 2.000 personas y ahorita tenemos toda la logística para poder llevar a cabo ese evento para 2.000 personas. Es un ambiente familiar, es una rodada, no es una competencia. Tiene obviamente un lado deportivo en el sentido que andar en bici tiene una parte de hacer ejercicio y en ese sentido es muy saludable. Pero es una rodada familiar, es un paseo recreativo más bien. Entonces el ambiente es familiar. Las cosas que nosotros recomendamos y una mínima regla que tenemos es primero que revisen su bicicleta antes de salir. Van a estar los compañeros de Cobais y también de Borregos Team apoyando desde las 3, la revisión de las bicicletas, pero les recomendamos a las personas que ya lleguen con su bici, ya revisada de una vez, que tengan aire las llantas, etc. Que traigan casco, les sugerimos que traigan casco y particularmente para los niños menores de 10 años va a ser obligatorio el uso del casco. Niños menores de 6 años, les pedimos a las personas que, los adultos que traigan a sus niños menores de 6, que consideren traer ya sea un pequeño vehículo para jalar a los niños o su asiento en la parte trasera, como muchas personas lo utilizan, para poder mantener la velocidad del contingente. Esas son como las generales. ¿Cuántos kilómetros son las ruedas? 12 kilómetros, poquito menos de 12 kilómetros. Es muy planita, hay una ligera subida en un cacho, pero es realmente una rodada muy ligera, muy tranquila. Es por una zona residencial, particularmente para conocer también la zona TEC, lo que está alrededor del campus y las avenidas que vamos a tomar, pues también es una parte importante para ver cómo se puede rodar, cómo se puede utilizar el espacio público de otra manera.